En los tiempos antiguos, mucho antes de la creación del mundo y la humanidad, existía el reino celestial, un lugar de belleza y perfección donde residían los ángeles, seres divinos creados por Dios. Entre todos los ángeles, Lucifer destacaba por su esplendor y sabiduría. Era considerado el portador de la luz, irradiando un brillo celestial. Sin embargo, el orgullo comenzó a crecer en el corazón de Lucifer. Alzando su mirada hacia el trono de Dios, anhelaba ocupar un lugar igual o incluso superior al de su creador. A medida que su ambición crecía, sembró semillas de insubordinación en el corazón de otros ángeles, convenciéndolos de que merecían un trato igualitario con Dios. Finalmente, Lucifer lideró una rebelión abierta contra el cielo. Reunió a un grupo de ángeles, quienes se unieron en su causa y desafiaron la autoridad divina. Sin embargo, su rebelión fue rápidamente sofocada por la omnipotencia de Dios y sus seguidores fueron expulsados del reino celestial. La caída de Lucifer y sus seguidores fue catastrófica. Fueron desterrados al inframundo, conocido como el infierno, donde quedaron confinados por toda la eternidad. Lucifer, quien una vez fue el portador de la luz, se convirtió en el ángel caído, conocido también como Satanás o el diablo. Desde entonces, Lucifer ha sido visto como el símbolo máximo de la rebeldía, el orgullo y la maldad. Se le atribuye la tentación y la corrupción de la humanidad, siempre en busca de llevar a los seres humanos por el camino del pecado y alejarlos de la gracia divina.